Bueno gente, bienvenidos una vez más a Dead by Daylight. En esta ocasión otra partida como superviviente, pero no una partida normal, sino una en la que voy a hacerle la vida imposible al asesino, o al menos eso voy a tratar. ¡Que no! Ahora me va a cagar a palo, ya ahora me tiene fijo a mí, me va a querer matar. Ya me lo deja tirado, me viene a buscar a mí. Ha pedido un par de comentarios que me pidieron que haga esto en un video que subí de este juego, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que voy a hacer es tratar de tirarle la mayor cantidad de ganchos posibles para que se le haga más difícil colgar a los supervivientes, y también joder un poco dando vueltas por el mapa. Con esta caja que tengo acá, que es bastante jodida de conseguir, por eso puse esta ofrenda, para que si me muero, o sea si la cago, no la pierdo. Y va a ir acompañada con esta habilidad para poder sabotear ganchos, y estos dos accesorios para que dure más, y este para que sabotee más rápido. Así que vamos a ver qué sale. Bueno, partidita en Haddonfield. Para los que vieron Halloween les resultará familiar la calle de la película, así que vamos a empezar. Me acabo de mandar una cagada, y es lo siguiente. Bueno, cuidado. Jugué dos partidas recién que salieron bastante copadas. Contra Leatherface. Bueno, jugué dos partidas, como dije, y puse la cámara abajo a la derecha, que me tapa las habilidades, y además en una de las dos, tres minutos, me quedé sin cámara. Se cortó la cámara, no sé por qué, así que, para que salga copado el video, voy a grabar otra más. Vamos a tratar de tirar bastantes ganchos. Y ya colgaron a un compañero, ya. Bueno, va a venir para acá, ¿no? Sí, ahí viene. Nos vemos. Lo voy a rescatar y me la voy a jugar a tirar el gancho. El troleo empieza con todo. Estoy enojado por lo de recién. No, no, no. Para, para qué. Tampoco me voy a suicidar, ¿viste? Me doy la vueltita loca por acá. Y seguimos. Los ganchos... Antes no reaparecían nunca. En un momento reaparecían cada cinco minutos. Ahora no sé cómo será. Pero bueno. Un rato dura, sin ganchos. Los del sótano no se pueden tirar. Esto sí. Tiene un gancho acá. No lo colgo acá, bien. Vamos a rescatar a este. Esta gente que se suicida no me deja trolear. Bueno, va a venir para acá. Vamos a tirarlo rápido. No. Para, para, para. Bueno. Uy, Dios. Pero corre, corre. Tomátele. Ay, Dios. Lo va a venir a colgar acá. Pero no va a poder. No vas a poder. No vas a poder. Que no. Ahora me va a cagar a palo. Ya ahora me tiene fijo a mí. Me va a querer matar. Ya me lo deja tirado. Me va a ir a buscar a mí. Ay. Re cagado, boludo. Pues se la agarran con vos y a la mierda la... A la mierda la partida. Lo único que quieren es matarte a vos. Saben que esto es así, ustedes. Y si no saben, se lo cuento. Voy a la mierda. Uy, ahí viene. ¿Dónde estás? Uy. Me voy a la mierda, gente. Me voy a la mierda. Ya tuve más adrenalina que las otras dos partidas juntas. La idea es cuando tirás un gancho quedarte cerca, ¿no? Cerca del ganchito. Vamos a seguir. Acá reapareció este. Me parece que ya lo había tirado. Ven que duro un rato. Pero te sirve como para trolear un poco y cagarlo del asesino. Porque no lo pudo colgar. Esta es mi zona. Bueno, ya hay uno que cago igual. Medio... Medio bruto, ¿no? Para jugar. Voy a reparar uno como para compensar la muerte. Ese cuadro está torcido. Bueno. Si sube, cagué. O sea, eso no hay dudas. Bueno, no va a subir. Va a ir para allá. Voy a reparar otro como para estar más tranquilo y poder joder más. Todavía tengo el cuchillazo. No me colgó. Estamos bien. Estamos bien los 33. Antes me había tocado contra el de Halloween y contra Freddy Krueger. Acá estaba bueno para mostrar los personajes, pero bueno. Acá tenemos a Leatherface. Como ven, depende de las cosas que uses. Se puede hacer bastante entretenido el juego. Así que... Si se les ocurre algo que pueda hacer, comentenlo. Y partidas comunes también voy a seguir trayendo. Este lo voy a dejar que lo termine otro. Sigo con los ganchitos por acá. Ves, este todavía no apareció. Y aquel sí. Así que voy a tirarlo de nuevo. Cuando tenés tiempo, no tenés que gastar la caja. Tenés que hacer... Ahí. Porque con la habilidad de sabotaje, podés sabotear. Si tenés la caja, vas más rápido. Pero si no estás en apuro, no conviene gastarla. Como estaba ahí en el patio, precisaba la caja. Si o sí. Si no, lo colgaba. Me mataba a mí. Vamos a ver si podemos salvar a aquel. A ver si este no apareció. Bien. Bueno, se liberó el otro. Está viniendo acá porque le tiré el gancho. Y le voy a tirar otro más. Ves, ahora estoy apurado. Así que... Si no lo tiro rápido, cagué. No, zafé. Bueno, ahí que zafé. Creo que cuando fallás el gancho se escucha. Así que... Dale. Está re loco. Ahí se quedó. Cuando suelta la motosierra empieza a dar vueltas. Se vuelve loco como en la película. Así que hay que aprovechar para rajar ahí. Vamos a variar un poco. Vamos a prender este motor para que se confunda. Estos ganchos no los voy a tirar porque están muy separados. Vamos a jugar en la zona de allá. Que hay dos motores. Y vamos a encargarnos de joder por ahí. Queda el de la casa que está casi terminado. Así que tiro los ganchos y lo terminan. Ahí está corriendo a uno. Y yo me mando por acá. Voy a volver a tirar este. Vamos a curarlo. Bueno, ahí hay otro gancho más. Al lado de la casa del motor que queda. En tu cara te lo tiro este. Bueno, creí que me había visto de la ventanita. Ahora va a venir para acá y el otro lo va a rescatar. Así que yo me voy a quedar escondido acá. Ahí viene, viene. No sé si me vio. Me parece que sí, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Se avivó que hay alguien allá. Voy a terminar este motor. Ahora que esto salió mal. Se nos complicó la jugada al final. Bueno, otro gancho no tiene por acá. Así que vamos a rescatar este. Corre de acá, mujer. Vamos a tirar este. No me quiero gastar la caja. Ve que se sueltan porque no hay ganchos acá. O sea, si te caes por acá... Estás como querés. El tema es que... No, voy a reparar porque... No tengo más caja. Para seguir tirando. Vamos... Vamos a terminar esto. Y bueno, ahí terminamos el motor. Ahora hay que tener cuidado porque... Las puertas están re lejos. O sea que hay ganchos ahí. Corre, corre, corre. Corre que yo no me voy a arriesgar nada. No sé ni dónde está. Está por ahí. Bueno, ya hay una puerta. Vamos a abrirla. Y nos rajamos de acá. Abrir vía de escape. Están todos curados. Creo que dos o tres se salvaron por los ganchos que tiré. Y uno se salvó porque lo estaba llegando al gancho y justo lo tiré. Así que... La pasó mal el asesino, se podría decir. Bueno, vamos a hacer unos puntitos más. Ya tenemos un totem acá. Para poder desbloquear más cosas. Bueno, guarda. Ahí viene, ahí viene. Ni sabe que estoy acá igual. Ni mira. Mirá, es un ciego este. No escucha que le rompí. Uh, sí escucha. Guarda, guarda gente. Casi me caigo en la silla. Menos mal que tenía el sprint. Me pegó un palazo en el culo ahí, pero me fui. Bueno. Salió bien, la verdad. En los otros dos... Bueno, en una salió bien, en la otra salió mal. Porque una fue muy fácil y la otra... Bueno. Le mandé un par de cagadas. Hice un montón de puntos por tradear. Así que... Bueno, espero que les haya gustado. Y como dije, comenten si se les cae alguna idea. Porque hay un montón de habilidades para poder combinar y eso. Y bueno, déjenle un me gusta para que traiga más de este juego. Suscríbanse si no están para más videos. Y bueno, eso fue todo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!